La violencia sexual sigue siendo un problema histórico, un problema gravísimo que afectan las niñas, niños y adolescentes desde hace muchos años. Es un problema estructural en nuestra sociedad y también es un problema que se origina por diversas causas. Entonces vemos que es un problema de gran dimensión y que necesita respuestas de gran dimensión porque no se ha llegado a reducir los índices de violencia hacia ellas y ellos. Solamente en lo que va de este año ya tenemos por ejemplo más de mil casos de violación sexual a niñas y niños, mil 78 casos y de ese grupo mil cuatro son violaciones a niñas y adolescentes mujeres con lo cual nos advierten esta cifra que hay un fuerte componente de género, que somos las mujeres desde niñas quienes estamos expuestas a una situación de violencia. Este problema se ha dado como todos conocemos antes, antes de la pandemia, durante la pandemia y ahora que supuestamente estaríamos un poco saliendo de la pandemia. Incluso en pandemia es probable que muchas víctimas se hayan silenciado, o sea, no hayan pedido ayuda, no hayan denunciado estos casos debido a que estaban en confinamiento con su agresor. Hay muchos factores, entre ellos los propios factores familiares, los propios factores de la comunidad, de la sociedad en general. Entre los factores, por ejemplo, está esta enraizada cultura de falta de respeto a los derechos de la niñez. Más bien hay un desconocimiento de los derechos de la niñez y hay una especie de ideas que hasta constituyen en algunos casos normas sociales dentro de determinadas comunidades que creen que hay que castigar a los niños o que los niños son objeto de propiedad de los padres, que los niños no tienen derechos, que no tienen voz, que nadie puede decir nada porque son sus hijos y entonces los padres o cuidadores, los responsables de los niños se creen con el derecho de lastimarlos, de agredirlos, de castigarlos y en el peor de los casos de abusar de ellos, de violentar su integridad. Es algo que debemos desterrar, trabajar en eso, en pautas de crianza positiva de modo que erradiquemos ese tipo de ideas que se han quedado, incluso establecidas como normas sociales, de que los niños no tienen derechos y más bien hay que sembrar la idea de que ellos sí tienen derechos. Siendo este un problema multicausal, por eso necesita diferentes tipos de soluciones que deben concentrarse más bien en la prevención y no solo en la atención. Debemos evitar que se den estos casos. Por supuesto que cuando se da un caso tiene que actuar el sistema de justicia y será el Poder Judicial quien administra justicia la entidad encargada de dar la máxima sanción a quienes violentan a los niños. Pero no hay que esperar tampoco que se lleguen a dar estos casos porque además de que actúe el sistema de justicia hay que proteger a la víctima, no olvidarnos de la víctima. Todos nos concentramos en pedir penas más drásticas, castración, pena de muerte y nos olvidamos de la víctima. Pero también nos olvidamos de prevenir, nos olvidamos de que ya no debe existir ninguna víctima más, de que no debe haber ningún niño ni una niña violentada. Hay que prevenir. La estrategia de prevención debe ser continua y con una mirada de niñez. Tenemos diversas leyes y tú muy bien lo has señalado. Leyes que están vigentes pero que no rigen para la sociedad. ¿Por qué no rigen? Porque no se están implementando, no se están conociendo, en algunos casos han sido los propios niños de adolescentes que nos han dicho, no sabíamos que había una ley que prohíbe el castigo físico y humillante, no sabíamos que había una ley que prohibía la explotación, no sabíamos que había una ley que prohibía la violencia, por ejemplo. Entonces es la falta de cultura respecto a los derechos de la niñez, la falta de educación en esas normas que no ha llegado a calar en la sociedad. Existe pero falta que las autoridades difundan más eso, pero autoridades no solo del gobierno central. No podemos decir que no hemos hecho nada. Por supuesto que el Estado en sus diferentes niveles de gobierno o diferentes no sectores ha realizado esfuerzos, pero no han sido los suficientes. También en eso debemos ser claros, no podemos ser trunfalistas y decir hemos hecho muchas cosas. De nada vale que existan leyes que se hayan aprobado o políticas que se hayan diseñado si es que no las hemos logrado implementar en el caso de las políticas o de las leyes, si es que no las hacemos cumplir. ¿Qué está faltando? En el caso del Estado que siga cumpliendo su deber, pero su deber a cabalidad y en cada uno de los días, en cada día que transcurre la vida de las personas y especialmente de las niñas, niños y adolescentes, tienen ellos que sentirse protegidos, defendidos y tienen que sentir que el Estado garantiza sus derechos. No solamente en el hogar, sino en la escuela hay un espacio que es propicio para prevenir la violencia. Recordemos que en el ámbito escolar hay todas unas normas, protocolos relacionados a la gestión de la convivencia escolar, a la prevención de la violencia y a la atención de la violencia cuando ya se da un caso. Entonces hay que aplicar estos lineamientos que se han dado hace algunos años, en el año 2018 exactamente para prevenir la violencia en todo tipo de escuelas, no solo en las públicas. Estos lineamientos son de exigencia para las escuelas públicas, las privadas, las mixtas, las religiosas, las militares. En ninguna escuela de este país debe un niño sentirse inseguro o sentir que lo están maltratando. En ninguna escuela de este país se debe vulnerar la integridad de un niño. En ninguna escuela de este país se debe violentar a un estudiante, a una estudiante de cualquier edad o género. Es necesario también la escuela porque es el espacio propicio para que simplemente la educación sexual integral, algo a lo que tenemos mucho miedo, muchísimo miedo, pero la educación sexual integral más bien es una herramienta para formar a las personas desde muy pequeñas, desde que están iniciando la escuela, formarlas en sus derechos, formarlas además en valores, en el respeto, en la igualdad, en la no discriminación, en diferentes cosas positivas. Si a un niño en su hogar no le dan conocimiento, información sobre este tema, puede tener esta información que le va a ayudar para su vida en el espacio escolar. Información sobre que nadie le debe tocar a su cuerpo, pero también que hay otras situaciones de riesgo, como tener cuidado con estos avisos de ofrecimiento, de trabajo o de otro tipo de cosas que podrían configurar al final un delito, el delito de trata, por ejemplo, que podrían hacerlos caer en explotación sexual o explotación laboral, en pedofilia y en otra serie de delitos terribles y que afectarían de manera irreparable y es irreversible la vida de los niños y las niñas. Ustedes ya están contribuyendo mucho y podrían seguir contribuyendo fortaleciendo su rol de vigilancia, su rol de vigilancia hacia el Estado, hacia las autoridades competentes del Estado para que cumplan con su deber. Muchos casos que toma conocimiento la Defensoría del Pueblo a veces no son casos que tengan que ver con las quejas de los propios recurrentes o por una propia víctima, por así decirlo, porque a veces la víctima no sabe dónde acudir o tiene temor. Muchos casos los conocemos por quejas, porque nos ponen en conocimiento organizaciones como ustedes que trabajan en este tema, que difunden una cultura de derechos hacia la niñez y adolescencia, que promocionan sus derechos, pero que también están vigilantes ante el incumplimiento de funciones de las autoridades cuando se presentan estos casos de violencia sexual, de violencia en el ámbito escolar, de castigo físico y humillante, de trata, ¿no? De trabajo forzoso, explotación sexual, laboral. El trabajo de ustedes es muy valioso y tiene que seguir reforzándose para estar vigilantes. Y por supuesto hay algo que debemos hacer todos, ¿no? Y especialmente las organizaciones como ustedes es escuchar a los niños, a los niños y las niñas en sus necesidades, en sus preocupaciones. Ustedes con el trabajo que tienen a veces directamente con ellos y ellas ayudan a detectar esas situaciones de riesgo o esas situaciones de vulneración. Entonces, en eso ayudan muchísimo, ayudan muchísimo a esta población que, como te decía, está en desarrollo, en proceso de crecimiento y que necesita una protección especial.